¿Qué onda, Alien? Espera y esté muy bien, sé que estas últimas semanas he estado un poco desconectado con las recolinas noticias del universo cinematográfico de Marvel que nos causan mucho hype aquí en el canal de YouTube. Pero es que he estado un poco enfermo, por lo cual se me dificulta para grabar, pero el día de hoy estamos de regreso con tenis y con recolinas noticias desde Deadpool 3, Spider-Man, A-Cross de Spider-Verse, Spider-Man 4 de Tom Holland y mucho más. Por lo cual te voy a invitar que te quedes conmigo hasta el final de este video porque te garantizo que te va a gustar, así que sin más que agregar, pónganse cómodos y comenzamos. Primero que nada empezaremos con grandes noticias de la gran esperada peli del Inmortal War Machine, ya que de acuerdo con el portal de Comic Circle, en esta ocasión ha revelado un par de cosillas importantes. Primero reveló que el departamento de control de daños tendrá un papel importante en la peli Armored War y posiblemente el villano de la peli sea de esa organización. Recordemos que la historia girará en torno a la tecnología Stark cayendo en manos equivocadas y actualmente control de daños cuenta con mucha tecnología que pertenece a Tony. También el portal reveló que Marvel Studios planea traer de vuelta a Ultron para que aparezca en una futura serie o película. Según el portal, la conciencia de Ultron seguiría presente pero dormida y no se sabe dónde ni cómo. Recordemos que en Homecoming tuvimos una cabeza de uno de los drones de Ultron en manos del departamento de control de daños y este artefacto se activó. Además de que en las calles ya suena el rumor de que el regreso del androide se podría dar en la serie Vision Quest, que de hecho tenemos nueva información sobre la serie Agatha Covenant Hells. En esta ocasión se ha revelado que la trama giraría en torno a Westview y posiblemente la serie se desarrolle en su totalidad ahí. También Agatha sería liberada del hechizo de Wanda que la encerró en el personaje de la vecina Chismosa y un aquelarre de brujas serán las que la liberen. Avery Plaza y Allihan serán miembros de ese aquelarre de brujas. Y Billy aparecerá también en la serie como un adolescente que visita o asiste a la secundaria de Westview y él es una persona de interés para el aquelarre por lo cual intentarán capturarlo. Eso con respecto a la serie Agatha Covenant Hells. Por otro lado, de acuerdo con el portal Dunlite, en esta ocasión ha revelado que Kay Deacon se une al elenco de la segunda temporada de la serie de Loki como villana de la serie. El portal de Illuminati adelantó que estaría integrando a una versión vieja de Sylvie, algo similar a lo que hizo el actor Richard Egan con la variante de Loki clásico en la primera temporada. Pero el insider Daniel R.P.K. recientemente reveló que el personaje será la principal villana de la segunda temporada de la serie y que ella liderará a ex agentes de la TVA quienes se han revelado y la seguirán para podar las ramas alternas generadas al final de la primera temporada de la serie. Además, el portal Guillain Freaking Rower en esta ocasión ha revelado que la actriz Jenna Ortega se une al elenco de la serie The Daredevil Born Again para interpretar el personaje de White Tiger. Y el insider Daniel R.P.K. ha revelado que el personaje White Tiger será muy importante para la historia de la trama. También, por otro lado, tenemos demasiada información sobre uno de los nuevos proyectos que prepara Marvel Studios de Thunderbolt, ya que está sonando muy fuerte en las calles que el Escuadrón Supremo estaría apareciendo en la peli. Recordemos que en los cómics, dicho grupo está formado por diferentes individuos que sus superpoderes se originan de varias realidades destruidas por incursiones. Un evento que terminó con el universo que condujo directamente a Secret World. También, el insider agregó que todos los personajes son víctimas de alguna clase de lavado de cerebro o manipulación del gobierno y ese tema funcionaría muy bien con el villano de la peli. Además, también de acuerdo con el insider Daniel R.P.K., Marvel Studios está buscando actualmente un actor de renombre para el villano de la peli. El personaje se describe como un Superman malvado que es muy poderoso. Lo más probable es que se trate del personaje Hyperion debido a los rumores de que el Escuadrón Supremo aparecerá en la peli. Y para interpretar a ese personaje, de acuerdo con el insider, el actor Rian Gosling y Alexander Skarger son los principales actores considerados por Marvel Studios. Además, se ha revelado que la peli de Captain America New World Order se enfocará. Además de la creación de Max Hulk para el presidente Thunderbolt Rose en la obtención del vibranio, parece que el general Rose querrá usar refuerzos gamma para obtener el mineral. Y la peli de los Thunderbolts también tendrá al equipo queriendo obtener vibranio de Wakanda, lo cual justificaría el por qué Valentina Alegre de Fortani está presente. Esto coincidiría con las palabras del gran Namor quien mencionó al final de Black Panther Wakanda Forever que Estados Unidos iría por el vibranio de Wakanda y tendrán que pedirle su ayuda. Y todo este show le da más credibilidad al gran rumor que estaba sonando en las calles unas semanas atrás, el cual nos indicaba que Marvel Studios ya prepara un proyecto del personaje de Valentina Alegre de Fortani, en el cual veremos cómo le declara la guerra a Wakanda. En pocas palabras, gracias al productor Namor, Valentina Alegre de Fortani es la próxima Nick Tutti en el MCU. Recordemos que el rodaje de la peli de Thunderbolts iniciará en junio del 2023. Pero no todo es color de rosa, ya que en una recién entrevista, el actor Chris Ensworth descubrió que las posibilidades de parecer a Hymer en el futuro son bastante altas. Sus estudios de ADN revelaron que tiene dos copias del gen APOE4 que le da entre 8 y 10 veces más de probabilidades de afrontar la enfermedad. Esto implicaría la idea que el actor no podrá recordar la vida que ha experimentado con su esposa e hijos, lo que rápidamente esto se convirtió en una motivación para Ensworth en hacer algunos cambios y prepararse para vivir una vida mejor y más saludable. Lo que todo esto indica es que podríamos estar en puertas de la última peli interpretando a Thor. Y en una reciente entrevista, el actor Chris Ensworth habló sobre la posibilidad de volver a encarar al personaje. Y lo que le gustaría ver para la historia de Thor, revelando el actor que no sabe si Marvel Studios vuelva a llamarlo. Pero si lo hace de vuelta, está seguro que las próximas historias de Thor deben tener un cambio de tono, ser una versión drásticamente diferente en cuanto a todo. Que de hecho, de acuerdo con el portal Deadline en esta ocasión, ha revelado que tras la salida de Bob Chappell y el retorno de Bob Eager como CEO de Disney, la compañía mandó a una revisión y reestructuración de la compañía. Y el portal de Comic Circus ahora ha revelado que esa revisión y reestructuración incluye a Marvel Studios, específicamente en los proyectos anunciados ya para la fase 5 y 6. Todo esto debido a las críticas negativas por la fase 4, Disney buscará por medio de Marvel Studios mejorar su estrategia y no enfocarse en cantidad, sino en la calidad de los proyectos que presente. O sea, los denominados especiales están siendo el foco de atención no solo de los fans, sino también de las cabezas de la compañía. Los proyectos que ya estén en postproducción tienen fechas de estreno que no serán modificadas, pero los proyectos en preproducción serán revaluados por la compañía. Esto implicaría el por qué tanto la serie de Echo como Spider-Man Freshman Year corren todo el peligro de ser canceladas. Recordemos que la serie animada de Spidey ocurre en un universo alterno y no dentro del MCU, por lo cual no tiene ningún sentido su estreno. Eso tiene sentido para mí. Pero ahora pasando con noticias de la tercera entrega del chimichangas. Primero lo primero, y es que todo empezó gracias a la cuenta no oficial de Miss Minutes en Twitter, publicó un tuit saludando a Deadpool. E inmediatamente el actor Ryan Reynolds contestó hola Miss Minutes consolidando los rumores de que la TVA estará presente en Deadpool 3. Recordemos que en anteriores videos ya habíamos hablado sobre este tema y que el actor Owen Wilson aparecería en la peli dándole vida una vez más al personaje de Mobius, que de hecho también ya tengo un par de videos sobre la trama de la peli por si gustan ir a darse una vuelta por el canal y mirar esos otros videos. En camino, no tardo, 15 minutos. Pero continuando con la información después, Grey Randall reveló que la peli de Logan del 2017 jugará un papel importante en la peli de Deadpool 3 y hay grandes posibilidades de que la actriz Daphne King regrese como X-23. En lo personal pienso que el regreso de la actriz Daphne King como X-23 sería súper épico. Es tiempo de morgonzar. Ya puedes venirte. Y de acuerdo con Amber O'Mane, por medio de su cuenta de Twitter, reveló que los cuatro fantásticos del 2005 estarán en Deadpool 3 o al menos la mayoría de ellos. Amber indica que los actores Loan Cruful, Jessica Alba y Chris Evans volverán a interpretar a sus personajes. Si esto es cierto, posiblemente Wayne Wilson sea quien visite sus universos. Pero aquí no termina la información ya que de acuerdo con el insider Daniel, RPK Ryan Reynolds quiere que el actor Charity Tatsun tenga una participación en Deadpool 3. De momento no se sabe si con un nuevo personaje o como Gambito. Recordemos que en el 2015 el actor fue anunciado para estelarizar una peli en solitario del personaje como parte del universo de los X-Men de Fox, pero el proyecto nunca llegó a realizarse. Además, también la insider agregó que la producción está buscando a una actriz de entre unos 30 y 50 años de edad para darle vida a la villana de la peli, la cual se enfrentaría a Deadpool y Wolverine. También la producción está buscando a un actor afroamericano o indígena para un personaje relevante que tendría escenas con el mercenario y Logan. Todo indica que la villana de la peli podría ser Danger, tal como se los dejé saber en este video. Y esto lo sabemos gracias al clip de Deadpool 3, ya que se puede ver a Ryan Reynolds leyendo un cómic en el baño. Curiosamente, este cómic era uno en donde Danger, quien es la inteligencia artificial del Salón Peligro, hecha persona, se enfrentó a Wolverine y Deadpool. Otra posible opción sería Lady Deadpool, ya que la peli tendrá elementos multiversales en su historia, por lo que una variante del multiverso que quiera matar a los héroes no sería algo descabellado. Recordemos que Deadpool 3 iniciará rodaje en los primeros meses del próximo año o a lo mucho hasta antes de junio. Además, la peli mantiene su clasificación R. Y como ya saben, aquí estaremos para hablar de todo lo que se vaya filtrando. Pero ahora pasando con las noticias aranías, el portal de Hollywood Report ha revelado que la serie live action del personaje de Silk se llamaría Silk Spidey Society. La serie estará disponible primero en MGM Plus y luego en Amazon Prime. Recordemos que la serie está bajo la dirección de Angela Camp, Phil Lord y Chris Miller, creadores de la trilogía animada de Into the Spider-Verse, quienes serán productores de esta serie. Y de acuerdo con la descripción del personaje principal que ya se ha compartido antes, Cindy Moon será la muchacha de Quinn, que está por su cuenta por primera vez, aunque es una total novata al tema de lucha contra el crimen, pero que ama el sentimiento de derrotar criminales, también será amante de la cultura pop de los 80-90s. Y ojo porque esta serie no está dentro del MCU, posiblemente dentro del universo spin-off de Sony, pero en definitiva forma parte del Spider-Verse cinematográfico y es la primera serie live action de varias que el estudio planea lanzar enfocadas en otros personajes arácnidos. Y eso sin descartar que Sony Pictures ha llegado a un acuerdo con MGM Plus y con Amazon Prime para desarrollar series de Spider-Man live action. Estos podrían usar más de 900 personajes de todo el Spider-Verse, que de hecho tenemos nueva información sobre la serie animada de Spider-Man Actors de Spider-Verse, ya que gracias al productor de la serie, Phil Lord, en esta ocasión ha revelado que en la primera peli tuvieron un tipo de animación predominante durante todo el filme, y en esta ocasión habrán 6 tipos de animación que se balancearán. Durante toda la historia también confirmó que no solo visitaremos el universo de Spider-Man 2099, sino que también veremos la Tierra 50 101, hogar del Spidey de la India. Además agregó que veremos el mundo de Gwen, la Tierra 65, pero por otro lado está corriendo demasiada información sobre Spider-Man 4 de Tom Holland. Primero está corriendo el rumor que Spider-Man 4 no se enfocará en la historia del traje negro a pesar de lo que vimos al final de No Way Home. El plan de Marvel Studios desde un principio era adaptar la historia del traje negro en el MCU poco a poco, o sea, a largo plazo. La idea desde un inicio del presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, era una historia larga para el traje negro desde el inicio de la franquicia aránida en el universo de los Vengadores, pero Sony inició la franquicia del parásito, lo que complicó las cosas detrás de cámaras, por lo cual también se dice que el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige y todo Marvel Studios, impidieron que Sony mostrara a Tom Holland como Spidey, haciendo un cameo en la peli del parásito del 2018, agregando también que una de las estipulaciones en el nuevo acuerdo de Marvel Studios con Sony, firmado en el 2019, era que las franquicias se conectaran al MCU, algo que los fans ya hemos visto jugar de manera muy pequeña. También nuevos rumores en el presente apuntan a que Tom Holland ya habría firmado contrato para la cuarta peli de Spider-Man, y Sony Pictures en compañía de Marvel Studios estarían buscando un nuevo director para el filme, aunque quieren de vuelta al gran John Watts, pero se dice que Watts está harto de películas de superhéroes y fue por eso que dejó los 4 Fantásticos del MCU, además Sony habría estado trabajando en el guión de Spider-Man 4 desde Spider-Man No Way Home, la meta sería iniciar el rodaje en el 2023 para estrenar la peli en el 2024, y se espera que Zendaya esté de regreso también, ya que hasta el momento no hay planes para incluir a Gwen Stacy, la verdad es que sí o sí Spider-Man 4 debería llegar antes de Avengers The Khan Dynasty. Por el momento el estudio busca al nuevo director lo antes posible, porque al encontrarlo iniciarían las grabaciones muy rápido ya que el guión está culminado, tengamos en cuenta que Sony tiene los derechos de Spidey, por lo cual el anuncio del cuarto filme depende de Sony, y el presidente de Marvel Studios Kevin Feige no puede anunciar nada de Spidey, así que tendremos novedades en algún evento de Sony. Además, uno de los primeros bocetos de guión tiene a Miles Morales, apareciendo y siendo uno de los vecinos de Peter Parker en el nuevo edificio de apartamentos, donde está viviendo al final de No Way Home. Recordemos que básicamente Miles existe en el MCU, ya que Aaron Davis mencionó a su sobrino en Homecoming, también se dice que Harry Oswald aparecerá en Spider-Man 4 como un personaje secundario, además el actor Michael Mando estaría volviendo como el villano Scorpion, y utilizará un traje similar al de los cómics. Pero la información no culmina aquí, ya que también se dice en las calles que la idea es que Spidey haga equipo con Daredevil, ya que necesita su ayuda para luchar contra Kimpins. J. Jonah J. Manson tendría una aparición en Spider-Man 4, además aparecería en más proyectos de Sony Pictures, y en algún punto veremos a Spidey luchar contra Venom, Felicia Hardy, Black Cat llegaría pronto al MCU, y por último, en algún punto Spidey enfrentaría al Venom de Tom Hardy. No se les olvide que por el momento hay que tomar esta última información como un simple rumor. Pero ahora te toca a ti dejarme saber en los comentarios, ¿qué opinas al respecto de toda esta información? Ya sabes que este es un país libre. Es un país libre, no país libre de renta. Y si te ha gustado este video, no olvides dejar ese pulgar arriba, ya que así me ayudas mucho para seguir trayendo más contenido como este al canal. Hijo de perra, cuenta conmigo. Y si solo has pasado por el canal y te gustó el contenido y aún no estás suscrito, te voy a invitar a que te suscribas y actives también esa campanita, para que así YouTube pueda notificarte cuando subo un video nuevo. Ya sabes que eres bienvenido a mi cuchitril. ¿Quién querría vivir en ese cuchitril? También, aquí abajo en la descripción te estaré dejando mis redes sociales para que vayas y me sigas en ese momento, ya que es ahí donde todos los días tengo más actividad. Sí, ya sé. Ya sé. Y no olvides pasarte por el demás contenido del canal que te aseguro que te va a gustar. Mi nombre es Tiki Bonantes de Cartolandia y nos vemos en nuestro próximo video. Adiós. ¡Vámonos, perras! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Ah!